¡Pare, pare, pare, pare! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Y la gente va acá! ¡Pare... ¡Pare, pare, pare! ¡Los ritmos de número! ¡Woo! esta es la canción del 30 aniversario del ministerio musical y y y y y y ¡Vamos a hacerlo de nuevo! Luchando por tus sueños Sientes que en la tarde sale bien Sonríe no te afirar Porque Dios te ha dado vida Se va contigo y todo se acaba bien ¡Y tú no pongas la forma arriba! Se le da la vida, se le da la vida Talgo afuera las cuentas por mi lado Se le da la vida, se le da la vida Te levantaré, te encuentres y alcare Que no se acabe la vida ¡Vamos a hacerlo de nuevo! 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 ¡Sí, sí! Me Catholic, Yo soy yo ¡Vamos a haber又! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!